Bueno, Juancito, estás participando de los Juegos Bonagreses con una pintura, ¿no? Sí. Contame un poco de qué se trata eso que hiciste. Yo lo vi ahí en el auditorio, muy lindo queda, ¿no? Muy lindo, sí, sí. Contame, ¿en qué te inspiraste para esa obra? Para poder aprender y para poder armarse. Con todos mis compañeros. Muy bien, muy bien. ¿Son como unas flores? No, 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 son erizos. Ah, mira vos. Yo lo hice de rojo de cartón con papel higiénico desde el baño. Mira vos, mira vos, o sea que es como reciclado. Sí. Y entonces le corté el rojo de finito así. Ajá. Y yo lo corté en pedazo por pedazo al cono de papel higiénico. Ajá. Y yo lo puse así. Sí. Y quedó blanco blanco. Ah. Ahí son erizos. Ah, mira, mira qué bueno, qué bueno. Este, ¿y hace mucho que te dedicas al arte? Sí. ¿Te gusta hacer cosas así? Sí. ¿Tenés algún profe? Sí. ¿Quién es? Javi Peraca. Ah, Javi Peraca, muy bien. Y mi hermano. Bueno, bueno. Este, y ahora, bueno, mañana es la premiación. Sí. No, el sábado, sí, mañana es sábado. Sí, mañana. Así que esperemos que tengas mucha suerte, pero no importa si es medalla o no es medalla. Lo importante es que estás acá, te estás divirtiendo un montón o no. Sí. ¿Venís de jugar al fútbol, en la playa, puede ser? Sí. ¿Y quién ganó? Luka. ¿Luka? ¿Y vos ganaste o perdiste? No, no, no. Estoy haciendo un cuadro. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí. Bueno, Juancito, que tengas mucha suerte. Gracias, muchísimas gracias.